Y hace 20 años, cuando pocos apostaban realmente por la comida peruana, tres con nacionales dejaron el país para echar manos a la olla y encantar los paladares más exigentes de Latinoamérica en Miami. Vamos a conocer la historia de tres empresarios del Perú que arriesgaron todo y que hoy hacen patria con sabor, sazón y éxito en Miami. Juan Carlos Alcántara nos cuenta la historia. ¿Lo hemos asaltado? ¿Has asoichado? Ver cómo la gente sale feliz es una experiencia increíble. Propongo el tema del restaurante y ahí fue que en el 2011 apostamos y dejamos todo. ¡Voilá! Muy complicado, pero maravilloso porque este proceso te enseña, te enseña. Cada pescado bañado en leche de tigre, cada carne marinada en sillao, cada maíz procesado convertido en tamal. La comida peruana dejó de ser un producto para despertar los cinco sentidos del ser humano y un sexto que reúne presentimiento, creatividad y confianza, capacidades volcadas en tres peruanos y que a través de la gastronomía hoy la rompen en los Estados Unidos. Acá calculando le dicen cilantro. Sí. Ok, empezamos con lo de comenta, tenemos acá un poco de apio, acá le echamos un poquito de apio, acá le echamos un poquito de apio, acá le echamos un poquito de quión, un poquito de ajo y vamos a hacerlo un poquito más funcionado. Claro, acá tenemos la leche de tigre. Coman todo, sean felices, es que todo es delicioso. Vengo desde Orlando a veces porque en realidad el tiempo, vale la pena el tiempo para poder consumir aquí de Buenace. Fascinado, enamorado y siempre de la comida peruana. Conozca las claves de Jorge Vega, Juan Chipoco y Fran Encalada, tres peruanos de éxito y orgullosos embajadores que retratan en cada plato de comida nuestra riqueza cultural y culinaria, cómo arrancaron, cómo superaron las adversidades y cuáles son sus planes a futuro, tras encantar a los paladares latinos, americanos y del mundo en Miami, la ciudad mágica. Vamos a probar acá. A ver, vamos. Uno, dos, tres. Está riquísimo. El de mercadito, el de mercadillo, muy famoso en Perú. Vamos a ver qué tal está el mercado. Está riquísimo. 11 de la mañana, Dolphin Mall en Coral, Miami. El Gran Inca, creación y esfuerzo del empresario Jorge Vega, abre sus puertas a su brazo derecho y su tocayo. En un año aprendió no solo a hacer ceviche, también a combinarlo con diferentes insumos a gusto del cliente. Juli, ahora estamos en la cocina del Gran Inca. ¿Quién es el Gran Inca? Bueno, vamos a ver al chef. Es el que hace maravillas con el pescado. ¿Cómo está, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien. Vamos a ver, estamos en plena hora de almuerzo y uno de los platos más pedidos es el ceviche. Así es, es un trato tradicional. A la gente local de Miami les encanta la cocina peruana, especialmente toda la cocina fría. Y hacemos varias variaciones con el ceviche. Vamos a ver el ceviche. Hoy día, bueno, hoy día tenemos acá un ceviche clásico. Sí. ¿No? A base de pescado, tengo acá una corvina. Hemos tratado que la cocina del Inca es una cocina que tiene muchos años acá en Miami. ¿Cuántos años? Yo pienso que ya casi más somos por los 20 años. Han pasado, obviamente, muchas personas por el tiempo que tiene y cada uno ha dejado su granito. ¿No? Un grano, un grano, un grano, un grano. Y el Inca cada día ha crecido y se ha nutrido. ¡Vualá! Ceviche clásico. ¿Qué es lo que tiene ceviche del Inca que no tiene otros ceviches? Ah, es la mano, es el secreto de nuestra cocina. De comerciante de ropa y calzado en Perú, un buen día, Jorge Vega migró a Centroamérica con su familia. Pensó en retirarse de los negocios, pero vio que en esta parte poco o casi nada se sabía de nuestra gastronomía. Su marca cruzó fronteras. El siguiente paso fue conquistar Miami. Su tercer local está en construcción. Tiene cinco en Colombia y sueña con más. Me casé, me fui a Costa Rica y ahí empecé esta aventura en los caminos del Inca. Y empecé por Costa Rica y después fui por todo Centroamérica. Bueno, ya vendí la operación y ahora estoy acá y en Colombia. Hace 20 años me venía a retirar y me fue aquí a retirarme. Pero bueno, no me retiré y empecé a poner restaurante. Empezar y adaptarse no fue fácil. Su clave será arriesgado. Su mayor reconocimiento es que comensales de todo el mundo, de paso o asentados en Miami, se sientan satisfechos y vuelvan por esa mistura de sabores, cueste lo que cueste. Con éxitos y fracasos, la balanza se pone un poquito más hacia el éxito. El típico es que el dueño del restaurante está a 10, 12 horas. Eso no aplica porque si tienes un buen equipo, los negocios tienen que andar mejor que cuando uno está. En su restaurante, uno de los más visitados encontramos platillos como parrilla inca por 74.95 dólares, trilogía de ceviches entre los 38 y 40 dólares, un pargo o pescado frito con takutaku, sillao y tomates por 49.95 dólares, o un risotto a los tres ajíes con lomo y ají panca a 32.95 dólares. Ceviche de pescado, un roll de sushi, un lomo saltado con fettuccine. ¿Y qué fue lo que más te gustó? Todo. Me encantó todo. Probé de todos los platos, pero lo que más me gustó fue lo mío, chupín de mariscos. ¡Viva el Perú! Divino Ceviche nace de la fusión de sabores y del ingenio de los hermanos en Calada. Cristian apasionado por el fútbol y la cocina, mientras que Richard y Frank por el sueño del negocio propio. De aquella hermandad gastronómica, la mente creativa fue premiada por las autoridades peruanas y del estado de Florida. Yo estaba en Alabama viviendo, ya trabajando como en management de aviación, pero si es la casualidad que mi hermano estaba estudiando gastronomía, le propongo el tema del restaurante, como mi hija había nacido, era como que yo quería hacer algo propio. Su clave, no aferrarse a una zona de confort. Los hermanos en Calada tienen 10 restaurantes en los Estados Unidos y dan trabajo a personas de todas las nacionalidades, incluida la peruana. Karim llegó de San Martín de Porres, está casada y acaba de comprar su primera vivienda. Uno de los que más vendemos es el ceviche de mercado, está hecho con base de ají amarillo. A ver. Segundo es el arroz con mariscos, bueno, aquí le explicamos a los clientes que es tipo una paella. La causa cevichada, sí, lo acompañamos de un shot de leche de tigre. Uno, dos. 50 años de vida, 30 dedicados al trabajo. El empresario Juan Chipoco recorre su restaurante, Ceviche 105, minutos antes de que su cocina sea testigo de un reto que asume con honor. Procesar 300 kilos de maíz blanco extraídos a 3 mil metros de altura en el Cusco para batir el récord de la mayor degustación de tamales fuera de nuestras fronteras. Su curiosidad por los aderezos, herencia de su abuela y su ímpetu con tres hermanos menores y huérfano de padre lo llevaron a emprender y en 2008 dio vida a su restaurante con 10 primeras mesas. Un año después se ampliaron a 98. Nada es fácil, pero cuando te lo propones realmente y lo vives y realmente quieres salir adelante, no hay quien te impida. La perseverancia es su clave. Hoy suma 10 locales con conceptos diferentes, combinando arte, historia y modernidad, al punto de ser catalogado como uno de los empresarios más influyentes y exitosos de Miami. La buena sazón nos identifica, tres peronos de éxito nos enorgullecen, vidas que cambiaron de rumbo y hacen patria gracias a nuestra bendita gastronomía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!